¿Y qué serían las personas directamente responsables de poder asumir? Bueno, el CONADIS es un consejo que se creó con la ley que logramos conquistar después de tres años de marchas, luchas y demandas en el periodo del régimen de Alberto Fujimori. Pero no se cumple. ¿Y eso demoró? ¿Porque estaba liderado por usted? ¿Concretamente? Lo aprobaron cuando me habían expulsado a mí del Congreso por seis meses, o sea que facilitó la expulsión un poco. Pero digamos que demoró por eso. Yo no sé, o por insensibilidad, la verdad es que sería un poco pretencioso decir que se demoró porque era fulano el que proponía. La verdad es que en lo de eso la gente no entiende el problema, no lo percibe y la carga que la sociedad lleva por no atender este problema es enorme. Porque es una profecía autocumplida. Usted genera personas que no tienen empleo, personas que no tienen educación, personas que no desarrollan capacidades. Ese es el horizonte. Y eso es un desastre. Eso es un desastre. Entonces eso hay que encararlo, y hay que encararlo con políticas agresivas en materia educativa, en materia de salud, en materia de empleo. ¿Y qué se hace en materia legislativa ahora? Hay un montón de propuestas, son todas aguantadas en la Comisión de Salud. Gracias. Gracias.